Muy bien, vamos a iniciar con la clase de hoy de estadística, la clase pasada nosotros trabajamos lo que era tabla de frecuencia, de cómo hallar la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, ¿verdad? La frecuencia, ok, espérame, espérame, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada, sí, muy bien. Listo, muy bien, entonces, voy a explicarles a continuación un ejemplo, quiero que me pongan mucho cuidado, ese ejemplo está en la plataforma, uno les ha habilitado ese ejemplo porque ahí hay una actividad que me van a hacer más tarde por vía WhatsApp, así que me van a poner cuidado, después de que me pongan cuidado aquí de este ejercicio, vamos a hacer otra actividad, ¿listo? Que consiste en enviarla al WhatsApp, entonces por favor necesito que estén bien atentos, ¿bueno? Y el ejercicio que yo voy a explicar a continuación está en la plataforma, esos ejercicios los tienen que consignar, ¿bueno? Pero antes de eso, y que a ver si sí consignamos lo que está en la plataforma o no. ¿Qué es una tabla de frecuencias, Martín? Antes de iniciar clase, voy a hacer unas preguntas de la clase pasada. ¿Qué es una tabla de frecuencias? ¿Qué es una tabla de frecuencias? Espérame, David, estoy preguntándole a Martín, espérame un momentito. Es que te falta un día, un número de la tabla de frecuencias, te falta un número. Espérame, espérame. Ok. Martín, ¿qué es la tabla de frecuencias? Profesor, es un conjunto de números que... No me acuerdo, profe. ¿Tú consignaste lo que está en la plataforma, Martín? No, ¿la clase pasada? No, Martín. Ok. Por favor, te recomiendo que consignes eso en el cuaderno porque eso es muy importante para nuestra bimestral. ¿Bueno, Martín? Sí, señora. Ok. Muy bien. A todos los estudiantes que están sin cámara activa, por favor, activar la cámara o si no hago la intervención de la profe Lizbede en estos momentos. Muy bien. Seguimos. Entonces, Guadalupe, ¿qué es la tabla de frecuencias? No sé si en Arevalo también creo que falta. Profesor, una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra cómo se distribuyen los datos de acuerdo a sus frecuencias. Correcto. Muy bien, Guadalupe. Seguimos. ¿Qué es la frecuencia absoluta, Juan José? El absoluta es el resultado que nos da. ¿Es el resultado que G? ¿Que nos da? No, más específico, Juan José, más específico. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Yo, profe, Nicole. Juan José, ¿tú consiguió la plataforma en el cuaderno? Yo, profe, sí. Listo, estamos entonces con Martí y Juan José. Listo, no he consignado nada en el cuaderno. Yo sí lo consigné, profe. Entonces, ¿qué pasa? Cuéntame. Ahí está lo de frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta, Sebastián Mesa? Eh, profe, es que yo llegué tarde. No te preocupes. Si tú consignaste lo que estoy preguntando en el cuaderno de la plataforma de la clase pasada, tú lo debes de saber. ¿Listo? Sebastián, ¿qué es la frecuencia absoluta? Profe, yo, Martina. Tranquila, Martina. Espera un minuto. El número de veces que aparece en un determinado valor, profe. Ok. Sebastián, ¿tú registraste la plataforma en el cuaderno? Eh, profe, pues eso me faltó, pero ya lo voy a registrar. Les recuerdo a todos que si no registran lo que yo les mando a consignar en el cuaderno, eh, para la valoración bimestral no van a poder estudiar. Bueno, seguimos. Samuel Márquez, ¿qué es la frecuencia acumulada? Samuel, quítale el audio, por favor. ¿Tú consignaste lo del PDF en el cuaderno, Samuel? ¿Qué es la frecuencia acumulada? Profe, yo, él se me cortó el audio, pero yo no lo copié, profe. Lo mismo. Vuelvo y les digo, ¿listo, Samuel? Tienen que consignar lo que está registrado en la plataforma, en el cuaderno, si no, no van a poder estudiar para la bimestral. Seguimos. Seguimos. Samuel Peralta, ¿qué es frecuencia acumulada? Yo, profe, Martina. Espéreme para que podamos escuchar a Samuel. Listo, Samuel, habla. Samuel, te escuchamos. No te escuchamos, Samuel. ¿Lo escuchan algún compañero? ¿Lo escuchan? No, Samuel, no te escucho. Daniel Peña. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas que indica cuántos datos se van contando hasta ese momento. Correcto. Muy bien, Daniel. Muy bien. Entonces, la tabla de frecuencias, como nos lo dijo Guadalupe, es una tabla que se muestra cómo se distribuyen los datos de acuerdo a sus frecuencias. Eso es una tabla de frecuencias. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. ¿Y qué es la frecuencia acumulada? Como nos lo dijo Daniel. Es la suma de las frecuencias absolutas. Es la suma de las frecuencias absolutas. Muy bien. Hasta ahí. Entonces, me van a poner aquí, cuidado. Me van a poner aquí. Ahí en mi pantalla, en el cuadrito donde estoy, ahí hay unos punticos. Le pueden dar ahí clic y ahí dice fijar video para que se vea más cerquita, ¿bueno? Para que me vean más cerquita. Muy bien. ¿Se alcanzan a ver aquí el tablero? ¿Sí? Bien, Guadalupe. Muy bien. Valentina. Eso. Sebastián Arevalo. Muy bien. Sebastiago Barrera. Muy bien. Entonces, les repito. El ejercicio que voy a hacer a continuación está en un archivo. No lo copien, no lo consignen. Necesito es que me pongan cuidado. ¿Bueno? Necesito que me pongan cuidado. Todos aquí. Préstenme la atención. Entonces, me dice. Se realizó una encuesta a un grupo de personas para conocer la preferencia de medios de transporte en temporada de vacaciones. Los datos que obtuvo el encuestador fueron los siguientes. Bueno. Fueron los siguientes. Estos fueron los datos. Me dice. Carro, carro. O sea, a las personas les gusta viajar en carro, avión, bus, carro, carro. Para construir nuestra tabla de frecuencia, ¿qué debemos hacer? Mirar las características que nos están dando. Entonces, aquí me dicen que carro, avión y bus. ¿Qué características tienen esos datos? Guadalupe. Es un medio de transporte. Correcto. Entonces, nuestra primera columna va a ir medios de transporte. ¿Por qué? Porque es nuestra característica principal. O transporte. ¿Ok? Medios de transporte. Muy bien. Nuestra característica. ¿Qué más va nuestra tabla? Pues miremos lo que tienen aquí en común. Porque lo que más se repite es carro. ¿Cierto? Avión. Y bus. Eso es. Carro, avión y bus. ¿Qué es lo que me están dando? ¿Listo? Muy bien. Ahora aquí. Nuestra frecuencia es la frecuencia. Le pregunto aquí qué va. Martina. Martina. Ahí qué va. ¿Frecuencia qué? ¿Absoluta o frecuencia acumulada? Ah, frecuencia absoluta. Bien. Entonces aquí vamos a frecuencia. Absoluta. Muy bien. Y recuérdame, ¿qué es la frecuencia absoluta, Gabriela? Desactiva tu audio, Gabriela. Ya. Es la frecuencia qué, profe? Absoluta. Es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio, la sumatoria de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. No, ok. Esa es la acumulada. ¿Listo? Entonces la frecuencia absoluta. Ahí vamos a la frecuencia absoluta. Muy bien, Gabriela. Listo la cantidad de datos que se repite en la variable. Entonces, pregunto. Carlos, ¿cuántas veces se repite? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. ¿Listo? Ese dato lo vamos a colocar aquí. Porque a ocho personas les gusta viajar en carro, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos con el avión. Si alcanzan a ver a cuántas veces se repite el avión, Martina. ¿A cuántas personas les gusta viajar en avión? Una. ¿A cuántas veces se repite el avión? A seis por abajo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Bueno. Siete. Y la colocamos acá. El bus. Entonces, contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bueno. Muy bien. Ahora. ¿Qué hago ahora? Y vamos aquí. Natalia. ¿Qué hago ahora? Ahora vamos a hacer la frecuencia acumulada para poder sacar el total. Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. ¿Y cómo oye la frecuencia acumulada, Nicole? Natalia, discúlpame. Natalia. Es la durmatoria de la frecuencia abrupta con la frecuencia acumulada anterior. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo iniciamos, Valentina? Ponemos el ocho. El primer dato de la frecuencia absoluta es el mismo de la frecuencia acumulada. ¿Cierto, Valentina? Muy bien. Sí, profesor. Ahora, ¿qué hago, Valentina? Ahora sumamos la frecuencia acumulada con el segundo dato de la frecuencia absoluta. Muy bien. Entonces, tomamos nuestro primer dato de la frecuencia acumulada y lo sumamos con nuestra frecuencia absoluta. Y ocho más siete, quince, ¿verdad? Sí. Eso, muy bien. Quince. Seguimos. Nicole, ¿dónde está Nicole? Nicole, Nicole. Ok, seguimos. Santiago. Eh, cinco más quince, veinte. Ahora, tomo el segundo dato de la frecuencia acumulada y lo sumo con nuestro tercer dato de la frecuencia absoluta. Es decir, quince más cinco, Santiago. Veinte, profe. ¿Cuánto? Veinte. Correcto. Muy bien. Listos. Y allá va nuestro total. Total. ¿Cuál es la suma? De la frecuencia absoluta. Chicos, ¿cuál es la suma de nuestra frecuencia absoluta? Guadalupe. Veinte, profe. Muy bien, veinte. Y listos, así se construye nuestra tabla de frecuencias. ¿Alguna pregunta? Necesito ver esos pulgares. Sebastián Martínez, muy bien. Valentina. Martina, cuéntame. Pero es que, mira, abajo del veinte queda una casilla. Sí, esa queda así en espacio. Queda solita. Ah, bueno. Muy bien, Martina. Ok, queda solita. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, van a escribir la fecha de hoy, van a escribir actividad en clase. Actividad en clase. Voy a compartir. Y van a hacer, van a consignar este ejercicio. Me dan los datos y ustedes van a realizar la tabla de frecuencias. Y esa tabla de frecuencias me la envían al WhatsApp. Nombre completo y curso. Bueno. Nombre completo y curso. Mi WhatsApp. 321. Por si no lo tienen. 321. 7. 7. 55. 0. 4. 85. Ya, listo. Empezamos. Natalia, dime. Profe, es que tú al inicio nos dijiste que nosotros mismos nos silenciáramos y tú nos estás silenciando y no nos dejas de activar los micrófonos nosotros. Sí, porque Natalia, se escucha a los padres hablar por celular. Entonces, si es, entonces no nos podemos concentrar por eso. Bueno, Natalia, me tocó silenciar. Bueno. Bueno, entonces voy a activarlos a todos, pero les recomiendo que silencien sus propios audios. Ok. Si están escuchando todo. Dime, Sebastián Martínez, te escucho. El número en el chat, por favor. ¿El número en el chat? Sí, señora, por favor. Por favor, los veo trabajar, no los veo trabajar. Tenemos que trabajar en la clase, los datos en el cuaderno y hacer nuestra tabla. El número en el chat no reciba actividades después de finalizada la clase. El número en el chat no reciba actividades después de finalizada la clase. El número en el chat. Profe. Profe. Dime, Martina, te escucho. No entendí esa actividad. Léela bien, Martina, léela bien. Léela, léela. Comprensión de lectura. No me entiendes. Se realizó una encuesta a 20 personas para saber el número de hijos que tenía cada uno, ¿cierto? Los datos que obtuvo el encuestador fueron los siguientes. ¿Cuál es la característica de este o la variable de nuestra tabla de frecuencias, Natalia? ¿Cómo aquí, profe, no entendí? Nuestra variable. Lo que vamos a arrancar e iniciar, la característica, lo principal de nuestros datos, de lo que me están preguntando. ¿Hijos? Correcto. Número de hijos. Muy bien, Marta. Número de hijos. Profe, o sea, hacemos nuestra tabla y todo así como nos lo dijiste en ese ejemplo del tablero. Exactamente, es lo mismo que tienen que hacer, ¿bueno, Martina? Bueno, profe. Lean bien, lean bien. Esto es comprensión lectura. Bueno, ok, vamos a iniciar a registrar. Cámaras desactivadas. Sebastián Arevalo. ¿Qué? ¿Qué? Pero no, no, no. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Bueno, no, no. Pues, vamos a iniciar a registrar. Bien, vamos a iniciar a registrar. Bien. 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 Gracias. 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 Bueno, entonces voy a enviarlo. No, profesor, no me ha hecho nada. No, entonces voy a volverlo a enviar. ¿Le llegó, Sebastián? Ok. Gracias. Mariana, ¿cómo vas? Tienes que desarrollar la actividad, ¿bueno? Juan Lorenzo, ¿cómo vas? Eso. Ok, espérenme, ya vuelvo a compartir pantalla. Lo que pasa es que necesito observar cuáles son los estudiantes que no han activado después de retirados llamados de activar la cámara. Es para que la profesora Lisbeth también nos observe y mire cuáles son los estudiantes que no activan la cámara en clase. Entonces voy a seguir compartiendo la actividad. Gracias. 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 Juan José Guevara, ¿por qué no enciendes tu cámara? Gracias. 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 David, Santiago, te escucho. ¿Tienes alguna duda? Sí, profe. Sí, profe. Dime. Mira, una pregunta. Copiamos actividad en clase, ¿sí? Sí. Tú nos tienes ahí la... puesto pues la imagen y entonces nosotros solo hacemos la tabla de frecuencia, como nos dijiste. Sí, señor. Muy bien. Pero tienes que consignar los datos, ¿bueno? Sí, profe. Y es que mira, hay algunos ceros. Entonces ponemos las tres barritas que nos dijiste y ponemos cantidad de hijos y ponemos los números, las personas que tienen un hijo, las que no tienen... No, los ceros. Esa es la frecuencia, Santiago. Muy bien. ¿Cuántas personas solo tienen de a un hijo? ¿Cuántas personas no tienen ningún hijo? Estamos en la siguiente barrita y luego iniciamos a sumar todo. Correcto. Muy bien. Es armar nuestra tabla de frecuencias, ¿bueno, Santiago? Sí, señora. Profe, y tú dijiste que nosotros nos silenciábamos solos, pero cuando uno va a silenciarse, tú no nos dejas activar el audio. Tenemos que pedir... Nicolás, sí, sí, Santiago. ¿Por qué lo silencio? Porque es que hay compañeros que no silencian su propio audio y se escucha todo lo que los papitos hablan. Se escucha el televisor y se escucha a veces la música. Entonces, a veces no puedo, o sea, es molesto escuchar todos esos tipos de ruidos. ¿Bueno, Santiago? Señora. Gracias. 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 Samuel. 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 Samuel Márquez, debes estar trabajando en la actividad. No te veo trabajar en la actividad. Tienes que buscar un lugar de trabajo apropiado para que puedas trabajar, Samuel. Sí, señora profesora, lo que es que ayer estamos haciendo unos experimentos y estoy buscando una regla. Te escucho, Mafa. Profe, es que yo ya te envío la actividad a tu WhatsApp. ¿Ya me la enviaste? Ok, vamos a revisar. Muy bien, Mafa. Correcto, ya enviaste tu actividad. Muy bien. Juan José, ¿por qué no activas tu cámara? Profe. Te escucho, Juan José. Es que no me funcionaba la cámara ni en el time. No me servía mi micrófono. Ok. ¿Y es la primera vez que te pasa o te sucede seguido? Ah, me acabo de... me pasa ahorita. Pero en las demás clases cuando te pido el favor de que conectes la cámara, no lo haces, Juan José. Entonces, por favor, esto es una prueba para saber si estás trabajando en clase o no, ¿bueno? No. 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 Mariana, pero regálame todo tu nombre completo, por favor. Recuerden utilizar la regla, organizado, bueno, por favor. Tienen que escribir el nombre y los datos, el nombre, el enunciado, disculpen, el enunciado y los datos. Ya tengo la actividad de Manuela Castro. María Fernanda, Manuela, Mariana, Guadalupe. Yo no te puedo mandar eso porque no tengo el teléfono de mi padre a la mano. No te lo puedo mandar, profesor. Tranquila, ahorita yo le tomo fotos desde aquí, desde Zoom. ¿Listo, Juan Lorenzo? Sí, señora. Carlos, escucho. No entiendo la actividad. ¿De qué no entiendes, Carlos? ¿Qué parte no entiendes de la actividad? No entiendo porque hay unos números arriba y otros números abajo. Ah, esos son los datos, son los datos. Carlos, como no me caben de forma directa, esos son los mismos datos. ¿Cuántas personas se encuestaron, Carlos? Eh, 20. 20. Mira, aquí están los datos registrados de las 20 personas. Ya. Porque yo pensaba que los de arriba eran de los padres y los de abajo eran de los hijos. No, 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 no. Esos son los datos registrados. Entonces, las personas... Una persona dijo que no tenía hijos, mira. Otra persona dijo que tenía un hijo. Otra persona dijo que tenía un hijo. ¿Sí ves? ¿Sí, señora? Ok. Tengo la actividad de Samuel Peralta. ¿Dónde dice, profe, ya terminé? ¿Quién es? ¿Me describen el nombre, por favor? ¿Sí, profesor? ¿Sí, profesor? Santiago, ¿cómo vas? Ah, Santiago Barrera. Muy bien. Ya tengo la actividad de Santiago Barrera. Valentina Cea. Tengo la actividad de Valentina. De Gabriela Rojas. Tengo una actividad, pero no tengo el nombre. Martina Rodríguez Lozano. Eh, profe, era para hacerte una pregunta y era para decirte, eh, cuando se salga de la reunión nos volvemos a conectar, ¿cierto? Eh, sí, 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 Sebastián. Mi clase va hasta las ocho y, hasta las nueve y cincuenta, ¿bueno? Ok. David Santiago, ¿dónde estás? No te veo. 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 Te escucho, David Santiago. Profe, es que Carlos Bautista preguntó y tenía que el número de, que serán los resultados, ¿sí? Pero, o sea, escribimos en la tabla de frecuencia, escribimos, por ejemplo, personas que tienen cero hijos y así, y luego contamos las cantidades de... Acuérdate que Natalia nos dio la variable, David. Natalia nos dio la variable. ¿Cuál era la variable, Natalia? Espérate, espérate. ¿Cuál era la variable? Cantidad de hijos, profe. Cantidad de hijos o número de hijos. Sí, profe, o sea, mira, hicimos la tabla con las tres columnas, ¿sí? Sí. Entonces, en una ponemos cantidad de hijos, en otra frecuencia absoluta y en otra frecuencia acumulada. Eso. En la de cantidad de hijos ponemos, digamos, personas que tienen un hijo, que tienen dos hijos, así, y luego contamos todos los números uno para saber cuántos hijos tienen y luego sumamos. Para saber cuántas personas tienen un hijo. Sí. Bueno, esto. Profe. Ok. Profe. Gracias, profe. Profe, ¿puedo ir al baño? ¿Santiago? ¿Ya enviaste la actividad, Santiago? Sí, profe, ya te la envié. Ya, sí, tranquilo, puedes ir, no te preocupes. Ok. Sebastián Arevalo, tengo la actividad de Sebastián Arevalo. Si se desconecta, nos volvemos a conectar, por favor. Tengo la actividad de Sebastián Arevalo. La actividad de Sebastián Martínez.